¡Suscríbete! ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y privante, la gente se abre? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante, la gente se abre? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante, la gente se abre? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante, la gente se abre? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante? ¿Qué es esa sonrisa elegante, blanca, burlona y brillante? Gracias.